Ya estamos de regreso y están con nosotros algunos de los ahorradores de Acremex, ahora acreedores, porque pues sus cuentas no habían salido claramente, pero con buenas noticias, parece que con luz al final del túnel, gracias por acompañarnos Antonio Martínez, Margarita Marmolejo y Enrique Alba. ¿Quién nos empieza a platicar cómo van las cosas? Por favor Margarita. Bueno, buenas tardes, te agradezco el espacio que nos estés dando el día de hoy. El tema de hoy es nuestra visita a FIPAGO, en la cual para mí… Esta semana, ¿verdad? Esta semana fue el lunes, ¿martes? El martes. El martes, salimos el lunes en la noche y llegamos el martes. Para mí es un tema con muy buenas expectativas, ya que nos comentan el director de FIPAGO, José Alfredo Rodríguez Ayala, que la caja que está ahorita auditando Acremex es una caja grande, omitió nombres, porque tienen un documento de secrecía. Más sin embargo, nos da buenas nuevas, nos comenta que tienen en proceso, volvieron a contratar al despacho de Pricewaterhouse, en la cual está auditando, de tal manera que está yendo hasta las entrañas más viables. Ahora sí revisando todo, activos… Efectivamente, todo, a conciencia, activos, pasivos, terrenos… Que se habían hecho, aprobados por el Consejo, pero sin una… Pues con algo ahí de maniobras, ¿no? Así es, así es. De la anterior administración. Sí, nos vuelva a reiterar en varios cuestionamientos que hacemos nosotros, que la caja que nos va a absorber, que está en proceso, tiene mucha confianza en que todo va a salir perfectamente bien, y nos da aproximadamente en que estén haciendo la fusión de mes a mes y medio. Obviamente, con la salvedad de todo el trámite burocrático que conlleva el absorber una caja tan grande. Sí, somos 30 mil socios. Más, ¿no? Más de 30 mil. Así es. Bueno, pero ya FIPAGO metido de lleno, porque había un poco la idea de que FIPAGO no entraba hasta que el gobierno del estado no diera ciertas garantías, ¿no? Ya. No, el gobierno del estado, lo que se había venido diciendo de que tenían una reunión previa con el gobernador, es meramente para que el gobernador pueda apoyar en hacer llamaditas, X o Y, así no lo... Pero el estado tiene... Bueno, perdón, perdón. Lo que pasa es que no van a rescatar, la verdad. La idea es que la absorba otra caja. Entonces, no habría una intervención de recursos estatales. No, no, no. Ya me queda claro. Entramos en el... La buena noticia es que hay una caja interesada. Efectivamente. Omitieron nombres, vuelvo a insistir, porque tienen un documento de secrecía, pero sí, para mí son buenas noticias. ¿La ruta crítica? ¿Cuándo concluye la auditoría? ¿Cuándo puede haber ya definiciones? Nosotros nos dan de prórroga de mes a mes y medio, en el cual vuelvo a reiterar que es en lo que está la caja que está adentro, conjuntamente con Acremex, y posteriormente nos lleva alrededor de cuatro, cinco, seis meses en que todo quede bien finiquitado. Ya informaron al resto de los socios que, bueno, pues los que han estado participando en el movimiento. Tenemos una junta previa en los días próximos. No hemos hablado aún con ellos, pero ahí estamos. Ahí se les informará. Muy bien. ¿Qué más agregar, Enrique? ¿Tú ves esto con optimismo? Sí, claro. Nosotros hemos, desde el año pasado, vamos a cumplir un año en esta tarea, siempre hemos sido optimistas, a pesar de los trabajos que en ocasiones han sido lentos, lentos, no tan ágiles como quisiéramos. Un servidor convive con cientos de socios todos los días, vemos la necesidad de esos socios, el patrimonio de toda su vida está en juego, de miles de familias de Guanajuato. Y bueno, el planteamiento sería, ¿en dónde está Acremex en este momento? Efectivamente, estamos en una etapa que, de acuerdo a la ley, en el tema administrativo, como lo acaba de decir la señora Margarita, estamos agotando lo que nos señala el proceso que se le ha dado por llamar de consolidación de activos y pasivos. Esta consolidación de activos y pasivos está en una caja. Efectivamente, hay un documento de confidencialidad que, pues aunque ya es del dominio público, ¿cuál es la caja? Es una caja local que está revisando esas cuentas. Sí, hay muy buena expectativa, pero también lo dejó muy claro el director general de FIPAGO. En este momento no hay una propuesta, una propuesta concreta por parte de esta caja. Hasta que no le entreguen el resultado. Efectivamente, en este momento, cuando tengo un resultado, y, bueno, nos llamó la atención y también es parte de lo que estamos nosotros evaluando. Y también hay que puntualizarlo. Si en este momento los trabajos de consolidación que deben determinar a más tardar el día 6 de mayo, o sea, por mandato legal debe ser el día 6 de mayo, no tienen otra prórroga en este momento. Si la empresa que está haciendo la auditoría decide que se necesita un tiempo más para hacerlo, no se puede hacer por mandato de ley. Bueno, esperamos que no, esperamos que no, ¿verdad? Que concluyan rápido. Pues sí, nosotros eso se lo que hemos venido apostando. Digo, no quiero ser pesimista, pero ¿qué pasa si la caja interesada decide no entrarle? Porque hay complicaciones en la recuperación de activos, no sé. ¿Ustedes podrían tener acceso a esa auditoría que les pudiera servir de información para tomar otro tipo de medidas? Bueno, aquí lo que nos comentó Alfredo en esa pregunta que tú nos haces en específico es que ahí entraría ya pago a ahorradores y ahí sí entraría el gobierno estatal a participar con un porcentaje. Otro de los temas que vimos aquí... Pero además, permíteme, obvio que eso, eso estamos buscando que no suceda cualquier cosa, porque efectivamente no podemos permitir que el 100% de los ahorros de los socios y las socias entre en esa etapa, porque sería un pago enormemente, a un tope de 168 mil pesos a números actuales donde hay compañeras y compañeros que tienen una cantidad muy, muy, muy diferente. Ahorros de toda la vida. De toda la vida, pero... Entonces, en estas dos etapas, estamos en una etapa administrativa, nosotros esperamos... Porque además hubo un compromiso, y debo decirlo aquí, se ratificó el compromiso por parte del CIPAGO de destinar el subsidio federal que fuera necesario para el pago del 100% de los ahorradores. El año pasado estaba un subsidio de 260 millones programado y el compromiso, no solo del director, sino de todo el consejo del CIPAGO, pues fue de que si es necesario 500 millones, 500 millones de pesos puede poner el CIPAGO. Yo, por eso, ese optimismo lo fundo en que haya un compromiso de esta autoridad. Pero también debo decirte, Arnoldo, que tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? La otra cara de la moneda es la impunidad, que es lo cotidiano en este estado. Tenemos, después de un año de haber trabajado la averiguación previa, tenemos elementos para señalar que tanto el Consejo de Administración y de Vigilancia Actual como Gerardo Muñoz Campos cometieron un fraude a la caja. Y simplemente no sucede nada en este estado. Debo recordarte que son más de 100 mil guanajuatenses que de manera directa están afectados. Contrando las familias. Así es. Entonces, imagínate el grado de impunidad que representa. No sé si don Antonio quiere agregar algo, porque no lo hemos dejado hablar. Bueno, a mí sí me gustaría agregar, antes que nada también agradecerte la entrevista. Con mucho gusto. Y me gustaría agregar, yo precisamente, el día que fuimos a México, a PIPAGO, les comenté al director que Rosalinda precisamente sacó un desplegado que tiene tanto en matriz como en sucursales, donde tiene 10 puntos, pero el principal es que ella misma dice que la caja vale el 100% o más. ¿La actual presidenta o directora? La actual presidenta que está. Entonces, yo le comentaba a Alfredo, le decía, pues ella misma se echó la soga al cuello. Si sale con alguna cosa que no sea lo que esté escrito en esos 10 puntos, prácticamente está echando la soga al cuello. Entonces, la gente está esperanzada a que llegue el plazo y haya la caja que nos absorba. Para los puntos que ella designa ahí que vale el 100%. Otra de las cosas que también ahí en México nos dijeron que sí, la caja afortunadamente valía con... Tenía mucha... Bueno, aparte de cartera, bienes inmuebles y varios activos. O sea que por ese lado nos dejaron que sí, que sí la caja vale, se puede decir. Muy bien. Entonces, regresan con un gran optimismo. Mañana, ¿qué hora es la reunión? No, es mañana. ¿Cuándo es? No, la de información. La próxima semana. La próxima semana. Pero me quedé con Lidia, como se han estado reuniendo los sábados... Quedamos que el 12, el 12 de marzo. Sí, el 12 de marzo, 5 de la tarde, en República de Ecuador, 117, tendremos este... Vamos a darle la información de todos los socios. ¿Sí ha estado reuniendo más gente a este movimiento organizativo de los socios? Sí, hay gente nueva, nueva en el grupo. ¿Invitan a que vengan más también? Sí. Todo el que esté interesado en saber qué va a pasar. Sí, por supuesto. De hecho, a raíz de la página que está en internet, que es la página de socios defraudados y la página de socios afectados, hemos puesto teléfonos y se están comunicando con nosotros mucha gente que no estaba enterada en estos momentos, ya se interesó, porque todos los movimientos que estamos haciendo los sacamos ahí para que la gente se entere y participe un poco más. ¿Página de internet o de Facebook? Es de Facebook. De Facebook, muy bien. Sí, otro de los temas que nos atraía el ir a México es el tema de la reducción del presupuesto. Y nos comentó el director Alfredo que eso no nos afecta absolutamente nada. ¿Le redujeron presupuesto a FIPA? No, en el tema de la reducción del presupuesto en general que se va manejando. Federal. Federal, que no nos pega en nada ese aspecto porque ese recurso ya lo tienen destinado desde hace varios años. Sí. Muy bien. Bien. Bueno, yo solo concluiría haciendo un llamado a nivel local que así como la autoridad federal el día de hoy está haciendo su tarea, hay que reconocer que está haciendo su tarea, hay voluntad, hay disposición, hay información, lo que no hay a nivel local. Bueno, yo sí haría un llamado serio, respetuoso al señor gobernador. Han tratado de verlo, ¿no? Y no ha sido posible. Pues se comprometió el día 14 de enero con las compañeras y compañeros que habría una mesa de trabajo porque hay que puntualizarlo. En el gobierno del Estado, al gobernador, la única demanda que estamos haciendo es de justicia. O sea, no puede ser posible que un Estado que se precie de todo lo que se precia, no puede ser posible que la impunidad, de modernidad, de inversiones extranjeras, de una serie de cosas, tengamos un doble rasero para el tema de justicia. ¿Qué les dicen en la Procuraduría de Justicia sobre las demandas presentadas? ¿Cuál es la respuesta a la justificación? Bueno, la respuesta es tenemos meses, meses esperando el dictamen contable por parte de los peritos de la Procuraduría y no puede ser posible que mientras que la Comisión Nacional Bancaria y otras autoridades financieras lo hacen en 20, 25 días, la Procuraduría al día de hoy lleva más de 120 días y no termina ese dictamen pericial contable. Por eso yo pensaba si los resultados de la auditoría si ustedes tienen acceso a ellos pueden ser aportados también como prueba en el juicio. Es que es un tema, como son procesos administrativos diferentes, los socios y las socias tienen un derecho expedito al momento de iniciar las preasambleas de conocer todo el dictamen contable no sólo de la caja que absorba sino de todas las demás que participaron porque también hay que decirlo, fue muy claro el director de FIPAGO donde se dieron cuenta, percibieron que el consejo manejó distintas contabilidades para las anteriores cajas y para la caja que está en este momento haciendo ese trabajo contable fueron datos diferentes. Entonces, vamos a esperar el trámite, efectivamente el trámite administrativo no concluye el día 5 de mayo sino inicia una segunda etapa que esperamos nos lleve más de 6 meses y podamos empezar a recibir ese pago y si no tomaremos algunas otras alternativas legales. ¿Aacciones? ¿Se han movilizado? ¿Ya ahorita no? ¿Ahorita todo se espera? Ahorita es cuestión de esperar el tiempo, darle tiempo al tiempo es prudente darle seguimiento estar llamando a Alfredo a ver cómo va la situación pero yo creo que ahorita lo más prudente es quedarnos quietos porque igual podemos asustar a nuestra caja que está adentro. Claro y hay una respuesta institucional hasta este momento. Así es. Bueno, pues les agradezco mucho que hayan venido a compartir la información y seguimos en contacto. Te agradecemos muchísimo por lo que vaya pasando hasta que esto concluya creo que hay que mantener informada a la gente a los socios de CREMEX y a la sociedad en general. Muchísimas gracias por tu espacio. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a los socios de CREMEX que siempre han sido muy atentos con nosotros en cada paso que se va dando venir aquí a compartirlo con la gente que nos ve y nos escucha. Voy a una pausa y regreso. Gracias.